¡Suscríbete al canal! Que, bueno, vamos a hacer varias cosas Entonces, recuerden el antes Quiero teñirme el pelo Quiero removerme estas uñas Que de hecho, las hice en gel Este es de orden y se ve bien Vamos a hacernos como una mascarilla Ah, sí, porque es que eso es otra cosa Mi cara, me hace súper cansada, la verdad Y se siente toda grasosilla No me he lavado la cara ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Aquí está el antes Yo tengo que una... Voy a traer una luz Pero espero que ustedes vean antes Vamos a hacer todo otra vez Y para ver cómo quedamos Y yo mañana les enseño Porque normalmente me pasa que el otro día Todo se ve mucho más bonito No sé Entonces, eso es lo que vamos a hacer Tengo que tener cansada y todo Porque fue un día mía Y muy calurosa Entonces, sí Ahora Voy a traer la luz Mi pelo Oh my gosh, qué picazón Pero, y vean Como ya ando todo el día Le ando varios días Ahora sí Ya le bajé la luz Entonces, vean Aquí se me ven Las canillas Y el pelo Yo lo tenía anteriormente teñido Sí, me lo he hecho como color rojo Es que Quiero Como emparejarlo Así se ve el pelo Y el color antes Me encanta porque este antes Va a ser mucho más Va a verse más extremo de lo que es Porque Pues lo tengo todo Marañado, ¿verdad? Qué dolor No sé si les pasa Si tienen el cabello largo Probablemente me van a entender Pero cuando uno tiene que comprar tintes Tiene que comprar dos Y qué dolor Pero ese es el color Que escogí Tiene una candelita que me regaló Bueno, la acabo de traer Con motivo de este video Porque se ve todo bien relajante Cuella rico Mi plantita Que se hizo Oigan Se multiplicó Mira que está calienta Tonta Soy mi sentido común Ahí está Y aquí tengo Como que todo el Hace mucho No me detenía el pelo Entonces Yo he comprado hace mucho tiempo Como un setcito Que venía con El cosito para mezclar Que al parecer Está sucio Vamos a lavarlo Varias de estas cositas Ay, no sé lo que me tengo Y Una capita Como yo Marta me Mi mata Ay El cabello Última vez que lo ve así Ah, y no les conté Vírate que venía Como como un sellito Pero Yo Toda linda Andrés fue conmigo Y Y no nos dimos cuenta Si venía completo Lo compramos así Sin el sillito Nosotros Utilizar un bálsamo Antes Y ponerlo En lugares donde yo no quiero Que se me teñe la cuestión Ok Déjame hacer la mezcla Para yo concentrarme Y comenzar ¿Cómo es? Ya comenzamos Ah Bueno, así voy Luego les enseño Cuanto termine Porque Si es que Si no voy a poder La aplicación La aplicación Más Caótica Que pude haber tenido Hasta los pies Me manché Y de todo esto Me manché Son las Diez Son las diez Entonces Normalmente ¿Cuántos es? Pero media o menos Cuarenta minutos O sea las diez Y cuarenta Los veo Y yo les veo para así Lo siguiente Para ir a bañarme Y luego eso ya Con la carita limpia Y es donde nos vemos todo Entonces Ya los veo Estoy aquí esperando Me encontré Vino Esperando Fina Fina ¿Qué fin es esta? ¿Qué fin es esta? ¿Qué fin es? ¿Qué pasaría si mi baño Con esta? ¿Qué pasaría si mi baño con esta? Todo romántico Estoy muriendo de calor Entonces, maya, ¿sabes qué? Ya estoy, oh my gosh Ya estoy en el cuarto Ustedes quieren hacer como un baño completo Entonces es exfoliarse Ya me quité las marcas Lo del jabón, ¿verdad? Una mascarilla de cabello Luego me puse lo que venía en el set Y tengo que esperar más minutos Todo eso, ¿verdad? Yo tengo la piel limpiecita Ya me acordé que dejé la mascarilla Y la otra ya Ya vengo ¿Quién hace estos videos? Me encanta el desodorante de fondo ¿Quién hace estos videos? Y toma, o sea, y estoy cansado Muy inteligente yo, ¿verdad? Los abrí mal Vamos a mojarlo Son buenísimos Son remover piel muerta O sea, es como Pads exfoliantes Muy buenos Muy buenos O sea Yo los estoy utilizando Sobre todo para mejorar La textura de la piel Y me encanta Porque es como muy instantáneo El efecto Sobre todo con este Vean Y yo me acabo de lavar la cara Y tengo un pelo ¿Qué voy a decir yo? Ya estoy bien distraída Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Vienen 30 en un paquetito Piel con una tendencia grasosa Por ejemplo, como la mía Uno siempre siente Cada cierto tiempo Como cositas Y pues tiene piel más muerta Por exceso de grasita Etcétera Y vean Mañana va a verse súper bonita Uno la puede usar de día O la puede usar como Yo ahora de noche ¿Verdad? Y Deja la piel súper bonita Súúúper bonita Entonces Estaba pasando de todo De hecho yo les había grabado un video Contándoles y todo Y al final nunca lo subí Porque no me dio tiempo Y Luego yo dije No Yo ustedes más o menos Los que Los que están aquí conmigo Un buen rato Saben que Yo soy un poquito como Extraña A veces me abro Y a veces No Pero Básicamente He tenido Como un Fin de año Inicio de año Un poco interesante Básicamente Fue como una alerta Total De que No estaba manejando Las cosas bien Y que ya estaba llegando A un punto máximo Y Y si Fue Un fin de año Y Un inicio de año Wow En donde era como O usted se detiene Le pone una pausa Mamita O O se la pongo yo Y me la puse Y no Me la puso mi cuerpo Y dijo ya Y ustedes no saben O sea Yo Yo más o menos Les he contado Que es En mi vida Me he sentido Tan cero Control de mí misma Y Y así O sea Ha sido todo un proceso Yo sé muy bien Que algo que siempre Me faltó Fue el control De mí misma De mis emociones Sobre todo Porque soy una persona Muy sensible Y Y me dijo mi cuerpo No mamita Usted lleva años Sin estar manejando Nada de esto Tome Les cuento Esta Esta es la mascarilla Que tengo a la mano Esta Es de Bebeco Esta marca No sé Eh Dice que es hecha En Corea Esta me la he regalado Es un paquete Que me había regalado Mi suegra Y esta es la que voy a utilizar Luego de que Se Sigue que un poquitito O sea Absorba un poquito El tónico Y luego nos quitamos Esto Yo no sé si Ah ven Aquí tal vez se puede ver mejor La luz Vean me encanta El tono de base Del esmalte Pero Lo que no me gusta Es que le puse Estos brillitos Y no sé Como que yo dije No Yo quiero como algo Sobre todo porque Me las tuve que bajar Todas las uñas Yo había leído Que El pelo húmedo Lo máximo Que puede estar así Son 10 minutos Eso había escuchado yo Y que Su estado más débil Es cuando está mojada Entonces vamos a Secar Me puse como buena señora Que soy A lavar el baño Aprovechando Entonces me puse A lavar el baño Y todo Tengo las manos Todas como resecas Ahora me pongo crema Pero No me he visto Para enmar el cabello Y obviamente Este tipo de color No se va a ver tanto En verdad Mojado Entonces Vamos a secarlo Voy a utilizar Este spray Para el cabello 10 en 1 Ya se los he enseñado Me gusta mucho De hecho Ya Ya se está acabando Me pongo Este protector Este protector Y utilizo La crema Para peinar Me encanta Me encanta como La crema Me la puse En todo el lado Menos en las puntas Y cuando Me estaba quitando El tinte Wow Si lo sentí Re seco Y obviamente Es porque Tuvo un tratamiento Químico Verdad El tinte Entonces Si tengo que volver A cuidarlo mucho Lo he estado cuidando Montones Con las mascarillas Que les mostré Son una belleza Una belleza Y entonces Todo bien Y luego de eso Me puse El tratamiento Que venía Con el tinte Entonces vamos A secarnos Eso me quitó Todas las ganas De la vida O sea Me está cayendo Mi pelo Bueno No cayendo Verdad Pero Ven Queda Bueno Obviamente Lo van a ver Cuando me lo suelta Verdad Pero Ya ahora Está quedando Como más parejito Antes tenía Como unas partes Rujas Y ustedes Recuerdan Voy a ponerme Mascarilla Y vamos a quitar Nos Yo no sé Por qué Siempre yo me pongo A querer hacer Un montón De cosas Y luego Yo como Ustedes creen Que yo había pensado En esto Así como Me voy a poner La mascarilla Podría con el cabello No No había pensado En esto Se siente rico Que Tómanos Los uños Verdad Se imaginan Ustedes no saben O sea Vean No tengo No tengo Aluminio Entonces Lo puse Con cinta Pero No piense No piense No piense Claramente De que Como me iba a poner La otra mano Entonces Me costó Un montón Pero ahora Tengo que esperar Como unos Diez minutos Así Con acetona Pura Mis dedos Lo puse aceite Como para Medio Protegerlo Y Yo no puedo Hacer nada Doce y veinte No eran las diez Claramente Muchísimo Más tarde Y yo Como esta Yo goteando Y todo Aceitona Ok Vamos a ver como Apago la cámara Para guardar batería Pero Me costó un montón Incluso prenderla Entonces Mejor les enseño No hagamos tan largo El proceso Les enseño Cuando ya No me las pinte Para que ustedes Vean como se ve Y tengo que hacerme Los pies Ya me acordé Entonces les enseño Que bonito Mis pies Así se ven La verdad Entonces voy a Desmaquillarme Los En fin Ya no puedo hablar Bien Ya mi piel Se siente un poquito Diferente Me gustó mucho Si Es un color Oscuro Verdad No es como Como el color O sea Si Yo quería algo Tal vez Un poquito Más claro Pero Me gusta Porque ya se ve Todo parejito Se ve bonito Ya no se ve Las partes Ahí como rojas O así como Las despintadillas Y Está Brillantito Entonces Solo que hay que Seguirlo cuidando Y Les cuento No me puse gel Les haría muchísimo De leerlo Y nos vemos Para el siguiente Video No me voy a Así como A despabilar Y a comenzar El día Chao No me voy a No me voy a